A continuación se van a explicar las diferentes acciones que se pueden realizar a través de botones mediante los informes de Power BI. La primera acción es el botón atrás. Con un botón atrás podemos simplemente volver a la página en la que estábamos en un primer momento. Si por ejemplo estábamos en esta página y navegamos a esta que tiene un botón atrás, cuando seleccionamos el botón atrás volvemos a la página anterior. La acción marcadores de un botón nos permite acceder a estos marcadores cuando se selecciona un botón. Por ejemplo si seleccionamos este botón cuya acción es un marcador vemos como nos redirige a él. Así con los demás. Otra de las opciones que encontramos en los botones es la acción obtener más detalles. Para ello se necesita seleccionar un jugador que tenga esta opción de obtener más detalles. Por ejemplo un portero como Muriel. Una vez seleccionado se accede al botón el cual nos selecciona obtener más detalles. Como se puede ver esta nueva visualización nos da más detalles acerca de este portero. Por otro lado la acción informe de páginas nos permite seleccionando un botón acceder a la página que esté a punto. Por ejemplo Home. Desde aquí también podemos seleccionar cualquier otra página del informe y acceder a ella. El botón ayudas y respuestas es un botón de ayuda al usuario. Si le seleccionamos accedemos a una visualización de una pestaña de ayuda. Por último de la acción que vamos a hablar a continuación es del botón URL web. Si seleccionamos esta opción en uno de nuestros botones como por ejemplo en este logo de Stratevi. Accederemos directamente a su página web. Gracias por ver el video.